¿Ya? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Rock and Sex desde Casa Manigua en la 45 con 19. Ya saben que ustedes pueden venir con todos sus amigos a parchar, a tomarse una buena cerveza. Bienvenidos siempre todos aquí a Casa Manigua. Y como siempre, pues con buenos invitados, como cada Rock and Sex, hoy tengo a mi lado Andrés Guerrero. ¿Cómo estás? Bienvenido a Rock and Sex. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Por fin lo logramos. Siempre digo eso, hay algunas entrevistas que se dilatan un poco, pero bueno, lo importante es que estás aquí. Por favor, cuéntale a toda la gente que se va conectando a través de la fanpage, pues, ¿qué estilo de música haces? Enamóralos, como tienen que ir a escuchar porque tal, tal y tal. Bueno, mi música es grubera y siempre digo que es profunda porque tiene que ver con todo lo que voy descubriendo del universo pero ahora estoy metido en un tema del group y de meterle ritmo, mucho ritmo, rock, soul. El group es lo que le da como el sex, diría yo. Exacto. Y he pasado por todos los espacios, por todos los lugares, por todas las caídas también, diferentes países también viviendo. Y ahora estoy acá como súper enfocado en la producción y en como darle vuelo a todo esto que tenía súper guardado. Tengo discos y discos y discos ahí en las libretas para toda la gente. ¿Ya cuántos discos? Tengo dos más un EP y ahorita estoy ya terminando el tercero. Tres. Pineal, ¿no? Pineal, el nuevo se llama Pineal. Justamente tiene que ver con todo eso que no se ve. ¿Por ejemplo? Bueno, llevado como al sonido, como que todas estas producciones que estoy haciendo, los nuevos temas, como que tienen un montón de cosas que a primera escucha no se escuchan, sino que las vas escuchando ahí en el transcurso, en darle y darle y darle y darle. Estás captando ahí de repente esos sonidos. Y ya como en un tema más conceptual es todo eso que no logramos ver por las limitaciones de la materia. Bueno, muy interesante. ¿Cómo son tus redes para que de una vez vayan todos los que están conectándose en este Rock and Sex y pues te sigan, vayan a pirar? ¿Qué es lo que pasa contigo? Bueno, mis redes. Facebook Andrés Guerrero. En YouTube también. En todas las plataformas digitales Andrés Guerrero. Y en Instagram aguerrero1111. Ya estaba agarrado Andrés Guerrero cuando fui a ver. Es muy, muy básico. Suele pasar. Muy común el nombre. Entonces el tag es aguerrero1111 y lo mismo en Twitter. Ok, ahí está para que lo empiecen a seguir en sus redes sociales. Y muchos de los que están o muchas de las que están viendo este programa Rock and Sex dirán, pero el de dónde es, tiene un acento ahí, ajá. Si será de Colombia, de dónde es. Por favor cuéntales, ¿de dónde eres? Yo respondo de dos formas esa pregunta y una es que nací en Pasto, pero de dónde soy justamente es casi que imposible verlo porque ya recibí cosas de tantos lugares que se me fueron pegando, que además me gustan. O sea, no es como, ah, quiero parecerme de tal lugar, sino agarro frases, agarro expresiones. Entonces como que termina siendo una mezcolanza. Ya me dijeron chileno, mexicano, ecuatoriano, argentino. Eres un hombre de mundo. Sí, yo siempre uso la frase de Liz Hegina que dice que yo soy ciudadana del mundo y bueno, estoy muy de acuerdo con eso. Sí, está cool. ¿Algún término que se utilice para el Rock and Sex que sea de Pasto? ¿Cómo así? Para el Rock and Sex, a ver, en Pasto, uy no, déjame pensar un rato, hacerme otra pregunta. Sí, tómate tu tiempo, dale. Sobre todo en Pasto. No, es que en Pasto en verdad se usan como las mismas expresiones, pero ya con el tema de la música. O del sexo. Riquísimo, así, pero ya como riquísimo. O se exagera o se disminuye un montón, entonces dices chiquitiquitiquitico o riquicicísimo. Eso es como una cosa súper pastusa. Ok, bueno, pues ahí van... Y el sexo pues va para ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, depende igual. Sí, depende de con quién. También haces parte o creaste, bueno, aquí nos vas a contar, aforo total. Cuéntale un poco a todos los que están ahí qué es aforo, qué hacen, porque de repente muchos tienen como la percepción o la idea de que aforo, eventos, conciertos, ¿no? Pero aclara. Pues creo que tiene mucho que ver ahí con el tema sexual. Y son experiencias, en verdad. Son experiencias que realmente te quedan y como pasa igual con el sexo, es como que te quedan. Y quieres volver. ¿Quieres repetir? Exacto. Entonces, como que aforo tiene que ver con agarrar las mejores experiencias que consideramos de la música en lo local y ya estamos empezando a generar cosas con lo internacional. Y llevarlas en las mejores condiciones para que justamente tenga esa experiencia el público. Porque, pues, ponele vos tienes una bandota y vas a tocar a un antro, no puedes conectarlo uno con el otro. Entonces, estamos en el trabajo de consolidar todo para que esa experiencia sea la más poderosa posible en los espacios más poderosos posibles y con las bandas más poderosas. Entonces, eso hace que sea una experiencia literalmente sublima. Poderosísísísísísísima. Exacto. Sublime. Sublime. Bueno. He visto que, digamos, la mayor parte de artistas por la que ustedes se mueven o que seleccionan, por decirlo de alguna manera, son como de este boom indie que está, que llena y llena de sold out, sold out. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué crees que va a pasar con ese movimiento, por decirlo y llamarlo así? ¿Va a durar harto tiempo? ¿Va a morir en algún momento? ¿Se va a transformar? ¿Por qué está teniendo tanta acogida? Bueno, vos de repente, por lo que has visto últimamente de aforo, pero en verdad, los últimos shows, vos dirías, no, estos no llenan tanto, pero de repente llenaron. Entonces, eso hace que realmente tenga efecto lo que estamos haciendo, que es moverlo por todos los blancos posibles para que realmente tenga como el impacto. Y pues al final, aforo total ya como que tiene un plus. O sea, la gente que ve los eventos ya sabe que hay algo bueno. Sin embargo, como que estas bandas indie, para mí, porque pues yo también viví en Bogotá un montón de tiempo antes de irme, para mí la condición diferencial es que están optando la música sin tanto rodeo, y me incluyo, porque yo también tengo que cambiar mi mentalidad y sin creerse tan excepcional y sin creerse que ser músico es como la última cosa que existe, porque eso al final te afecta negativamente. Te crees excepcional, entonces vas, negocias re mal, no publicas, no estás en la movida, no estás en la juega. Y yo pienso que la nueva cama de bandas indie, que son las que están llenando y todo este tema, como que están mucho más ahí en... En la jugada. ...de mente hacerlo y ya, no darle tanta vuelta. Y esa es la gran diferencia que están... Tomar la decisión. Tomar la decisión. Tomar la decisión, la hacen, van creciendo, se dan cuenta que van creciendo y también toman recaudo de eso. Y me parece que esa es la total diferencia. Ahora, no significa que las nuevas sean mejores. Por ejemplo, hemos tenido shows de bandas que si vos las ibas a ver dos meses antes, por ahí no llenaban nada, pero de repente en el show que hicimos nosotros llegaron 500 personas. Entonces, hay todo un tema con cómo hacer las cosas que tiene... A veces, que es tristísimo, porque pueden haber bandas tremendas, pero que la hacen re mal en el tema como de difusión o de movida, que se quedan como ahí guardadas en el olvido. Entonces, nosotros, desde aforo, como que también el aprendizaje es listo, haces una música tremenda y nosotros la valoramos un montón, pero entonces hay que meterle el... Meterle la ficha. La ficha, justamente.